La ideología y el género. Un matrimonio mal avenido. Un saludo para los que nos siguen en el streaming. La duración de la exposición será de 40 minutos. Al finalizar la intervención se abrirá un turno de ruegos y preguntas. Para los que siguen presencialmente, rellenarán por favor la hoja que tienen en la carpeta que les hemos entregado al inicio de las jornadas. Una vez rellenada, pueden entregarla a las azafatas que están en los pasillos de la sala. Para los que nos siguen en el streaming, pueden hacer la pregunta en el chat a partir de este momento. La ideología y el género. Un matrimonio mal avenido. Para hablar de estas tres palabras, nos acompaña Frances Xavier, Catalá, Seyer, Fraile y Dominico desde 1999. Sacerdote desde el 2005. Realizó los estudios de teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y la especialidad de liturgia en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona. Ha desarrollado su ministerio como profesor y capellán de colegios. Colaborador parroquial, conciliario diecesano de la adoración nocturna, predicador itinerante. Tiene la palabra rey Xavier Catalá. Muy gratamente sorprendido e incluso aturdido por la invitación de participar aquí ante todos ustedes, siendo un aforo de notable categoría, como todas las cosas que se hacen desde la Asociación Católica de Propagandistas. Este simple fraile que viene ahora desde Barcelona y que no es especialista en nada, pero me han encomendado un tema que es complejo, pero es el tema estrella que tenemos ahora en la sociedad. Me presionaron cordialmente para que diera un título a esta conferencia, cuando yo todavía no sabía ni de qué iba a hablar. Entonces, quizá el título no corresponda exactamente a lo que voy a desarrollar, pero bueno, se intentará. Para hablar de la ideología de género, es necesario tocar otros temas que son muy importantes y que inciden mucho en todo el sentido de lo que al final acabamos llamando como ideología de género. Y hay que remontarse a hacer varias genealogías y a los orígenes de algunos temas. En principio, el tema del abortismo. El tema del aborto, no vamos a remontarnos siglos atrás, pero sí que vamos a ir al momento en que todo esto se convierte en algo más político, en algo más presente en la sociedad. Para no adornarme con plumas ajenas, tengo que decir que, bueno, en primer lugar, sobre la ideología de género no hay mucha literatura todavía, porque de ideologías se puede escribir mucho, pero hay mucho papeleo, pero libros, es decir, ciencia sobre algo que no es científico, evidentemente hay muy poco. Se dan algunos libros, pero sobre todo hay muchos testimonios, muchas conferencias. Aquí en España tenemos a Don Benigno Blanco, tenemos a César Vidal, que aunque español ahora está en Estados Unidos, creo. Sobre todo en Latinoamérica, hay una figura que es muy importante, que es Agustín Laje, que desarrolla este tema y muchos otros que tienen que ver con la política, que tienen que ver con los movimientos sociales y con las ideologías, y todo esto se desarrolla a base de conferencias y a base quizá de folletos que se van publicando por ahí, pero todo queda un poco ahí, en los medios, pero hay muy poca cosa que uno pueda coger como un libro y pueda estudiar como algo científico, basado en la ciencia. Me baso en todos ellos y en las obras que ellos citan, en las cosas que ellos citan y que yo también he tenido que ver, evidentemente. Nos vamos al año 1918, en Estados Unidos. Verán que todo, prácticamente todo, viene de Estados Unidos. Margaret Sanker, fundadora de la Planet Parenthood, que es toda esta red ahora internacional de clínicas abortistas, es una mujer, una científica, que edita una revista que se llama Control de la Natalidad. Y en esta revista defiende, literalmente, los progresos raciales y trata el control de la natalidad como un problema moral que ha de llevar a una mayor individualidad y una raza más limpia. El origen del abortismo es esto. Margaret Sanker es una de las feministas más destacadas en defender esta agenda eugenésica. La palabra inicial es esta, la eugenesia. Viene de dos raíces, eu, que significa bien, bueno, y en fin, a génesis, nacimiento, el origen. Entonces, ¿de qué estamos tratando? Estamos tratando de que queremos modificar para bien el origen de la raza humana, el origen de las personas. Queremos traer al mundo individuos sanos, individuos que sean, hablando sin términos correctos, que sean más perfectos, que sean mejores en todos los aspectos. Y entonces, ella lidera el movimiento estadounidense del control de la natalidad, funda la Planet Parenthood, que en principio es una asociación solamente estadounidense, y ella lo que ve en el control de la natalidad es un medio para evitar que los niños no deseados nacieran en una vida desfavorecida. Los niños no son deseados, no van a ser queridos, van a ser toda la vida unas personas que se sientan desprotegidas, con toda la serie de problemas psicológicos que puede traer, entonces lo mejor es que no vengan al mundo. Esa es la idea de fondo. Y también buscó desalentar la reproducción de personas que transmitían enfermedades mentales o defectos físicos graves. Estamos en 1918, todavía no han entrado los nazis en la historia, pero es absolutamente la misma idea. Aprueba el uso de la esterilización, esterilizar a las mujeres para que no tengan hijos, pero según qué tipo de mujeres, y curiosamente siempre decantándose por las mujeres afroamericanas. Estamos en Estados Unidos. Tenemos, para que vean, en el informe anual de la Planet Parenthood, que ya es una multinacional a nivel internacional, que tiene más de 4.000 clínicas en todo el mundo, elaboró un informe anual, una especie de folleto, a grandes colores y con páginas de información, etc. Pues yo conseguí por internet el informe de los años 2016-2017, del curso 16-17. Y en una carátula principal, una de las primeras páginas, pone en letras muy grandes una especie de mensaje o de frase lapidaria, en inglés, y según la traducción que tengo en mis alcances. Estamos aquí hoy para agradecer a generaciones de organizadoras, organizadoras, alborotadoras y revoltosas, que formaron hermandades secretas y abrieron centros de salud Planet Parenthood en sus comunidades y pidieron el derecho a controlar sus propios cuerpos. Este es el mensaje, este es el eslogan que aparece en este informe anual. Volvemos otra vez a la historia. Hemos hablado de Margaret Sanger, la primera que lanza, digamos, ya de una manera pública en la sociedad de Estados Unidos, estas ideas eugenésicas. Tenemos, aparece en la historia, la gran familia de Rockefeller, los Rockefellers, los grandes capitalistas, los grandes propietarios de petroleras, etcétera, etcétera, que es una de las familias que tienen un mayor control económico, por lo menos en Estados Unidos. John Rockefeller III financia a Margaret Sanger, crea la International Planet Parenthood Federation, es decir, lo que era de Estados Unidos lo lleva ya a lo internacional. Tiene dólares, lo puede hacer, cree en estas ideas y entonces lo apoya. En 1952, John Rockefeller III funda Population Council, Consejo de Población, apoyando la creación de la sociedad eugenésica americana. Esta revista, Population Council, hace estudios de planificación de la familia, pero no solamente y no sobre todo en Estados Unidos, sino dirigido a estudios en los países subdesarrollados. Teorías eugenésicas, mejora de la raza, estudios en países subdesarrollados, creo que es fácil ver por dónde va el hilo de las cosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido una cosa monstruosa, pero monstruosa porque ha habido una guerra y porque los malos la han perdido. Y los malos eran los nazis que se dedicaban a hacer experimentos para mejorar la raza, la raza aria. Y por tanto, les importaba muy poco coger a niños, coger a adultos, no de raza aria, judíos, o de otro tipo, otras razas, o de otras estructuras sociales, para hacer con ellos unas animaladas, unas salvajadas tremendas. Muchos morían, otros se quedaban tocados de por vida y al final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis eran malos, malísimos, unos monstruos y todo lo que hicieron también. Pero es que lo que hicieron los nazis era también lo que había estado planteado en Estados Unidos desde unas décadas antes. Entonces hay que cambiar el discurso. No nos puede valer el mismo, no nos pueden asociar con los nazis. Y entonces se pasa del discurso de la raza al discurso económico. ¿Cuál es ese discurso? Pues que a menos gente, más riqueza. Esa es la historia. Conviene invertir en el control de la natalidad, que es más barato que estar continuamente dando ayudas a los pobres. En vez de sacarlos de la pobreza, que tengan menos hijos. Ahora vamos a otra figura que ya está en la cumbre. Un presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, en 1965, dice así y así se saca de unos papeles desclasificados. Menos de 5 dólares invertidos en control de la población equivale a 100 dólares invertidos en crecimiento económico. Todo es lo mismo. Controlar la población, controlar el crecimiento de la población, controlar el nacimiento. ¿Por qué? Porque eso es mucho mejor para el desarrollo, mucho mejor para el progreso, etc. John Rockefeller III insiste. En 1966 consigue, se saca de la manga, una declaración que consigue que firmen 30 países, Estados Unidos a la cabeza, que es la declaración de población. Todavía no han empezado los grandes congresos internacionales, las declaraciones, todavía no han empezado todo esto. Y en esta declaración de población, ¿qué tenemos? Tenemos un documento que es un manifiesto a favor de la planificación familiar como solución al crecimiento descontrolado de la población mundial. Hemos cambiado el registro. Parece que lo de la economía cae mal, especialmente a los países pobres, porque se sienten colonizados de alguna manera. Y entonces conviene otra vez cambiar el registro. Ya no se trata de la cuestión económica, se trata de la cuestión de la planificación familiar. Es un término mucho más neutro. Si los gobiernos quieren cumplir sus metas económicas, necesitamos reducir el crecimiento de la población. Esa es la tesis. En 1967, ahora llevamos casi de año en año, Naciones Unidas, a través de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán, empezamos con las conferencias internacionales, expone en el manifiesto final el derecho básico a escoger el número y espaciamiento de los hijos. Esto ya es un tratado hecho en una conferencia internacional promovida por la ONU donde todos los países que quieren participar, porque si no participas en este tipo de convenciones internacionales, no te sacan en la foto. Y no estar en la foto es terrible para la política, para los miembros de un gobierno, etc. Porque quiero decir que estás con la razón del mundo, estás con los poderosos, y tienes que salir en la foto sea como sea, y tienes que firmar ese documento, y este documento promulga el derecho básico a escoger el número y espaciamiento de los hijos, a tener los hijos que yo quiera, creo que todos, no hace falta explicar cómo se hacen los hijos, el derecho a tener los hijos que uno quiera, ha hecho falta alguna vez que se proclamara como un derecho que una familia tenga los hijos que quiera, pero ahora es un derecho, te hacen creer que es algo que tiene que salir de ti, que es algo de tu voluntad, y el espaciamiento de los hijos, esto en realidad es perverso, parece una afirmación así muy gratuita, el derecho a tener los hijos que quieras y a tenerlos cuando quieras, muy bien, pero si esto es un derecho y tú te lo tomas como un derecho, resulta que tú tienes tu planificación familiar, tú tienes la planificación de tu vida laboral, económica, como sea, y tú te has propuesto que dentro de dos años pues tú vas a llevar adelante una empresa que tú te has montado, que a ti te va a costar, que tú te has pedido un préstamo y de repente nadie sabe cómo, es una cosa misteriosa y maravillosa, tu mujer se queda embarazada. Y entonces, ¿qué hacemos? Tienes el derecho, porque te lo han dicho desde arriba, es un derecho que tú tienes a tener los hijos espaciadamente como a ti te convenga. Pero, ¿y qué hacemos con ese que ya está en camino? Pues, nadie ha hablado de los derechos de ese ser que está a punto de nacer. Ha hablado de los derechos que tú tienes de tenerlo cuando quieras. Esto es un alegato pro-abortista, totalmente. Desaparece la referencia directa al aborto por el concepto de salud reproductiva. Vamos cambiando el registro, vamos utilizando palabras talismán que tienen que colar de alguna manera sin espantar al gallinero, porque si no, se nos desmontaría todo enseguida. Otro informe, Rockefeller, en 1972. El aborto no debe considerarse un sustituto del control de la natalidad, sino un elemento de un sistema integral de atención a la salud materno-infantil. Ya no hablamos de aborto y no hablamos de derechos. El derecho es la salud y ¿quién te va a negar el derecho a la salud? Entonces, concepto de salud reproductiva, que ya me dirás tú qué tipo de salud reproductiva cuando tú no dejas reproducirse, cuando tú estás poniendo a la reproducción todos los impedimentos posibles. Es menos invasivo, es menos imperialista este tipo de conceptualizar las cosas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, quédense con el concepto, lo ha advertido ya un señor Juan Antonio Rech, es la batalla cultural. Se trata de una batalla cultural. El que no se entere de estas cosas, el que solo se dedica a mirar el telediario, el que solo se dedica a leer el periódico que compra todos los días, el que no esté atento a las cosas que pasan en el mundo y en el mundo pasan estas cosas a grandes niveles que nos hacen a todos como infantiles, son cosas de político, son cosas de alto nivel, son cosas de las esferas y nosotros no entendemos nada, pero luego sacan unos manifiestos estupendos dando derechos a todo el mundo. Nos los estamos tragando todo. ¿Por qué? Porque la batalla que están dando en este momento es una batalla cultural, no es una batalla económica, no es una cuestión de izquierdas, de comunismo, todo procede pues de la izquierda, claro, pero se han dado cuenta de que con el dinero ya no pueden apelar a nadie, estamos en una sociedad obesa, tenemos ya de todo, nadie se va a levantar porque te digan uy, es que han dicho no sé qué del aborto, pues muy bien, si quiero aborto y si no, no, nos han adocenado, nos han adormecido y como no entremos en esa batalla cultural vamos a estar perdiendo mucho terreno. ¿De qué se trata? Pues por parte de los que están en esta torre de control de cambiar los paradigmas éticos y convertir lo malo en bueno. La idea es que solo los niños deseados son traídos al mundo, los niños deseados son los que tú quieras cuando tú quieras como a ti te convenga y si a ti te parece bien y si vienen bien porque si vienen mal son enfermos están mal formados tal, pues tampoco conviene entonces todo esto fuera por tanto ya no es la dignidad que tiene el hijo por ser persona es tu dignidad eres tú la persona y tu hijo es una cosa para todos los abortistas el embarazo es como una especie de grano que te sale y que te lo puedes extirpar y no pasa absolutamente nada no es un proceso biológico donde se origina una vida desde el momento mismo de la concepción porque es una vida biológicamente hablando distinta de la de la madre en el momento de la concepción ya tiene la carga genética propia de un ser humano todo esto no importa para nada y iremos viendo por qué nosotros sabemos que somos dignos porque somos seres humanos pero ahora la dignidad es una cosa extrínseca al propio ser humano es un cambio de paradigma antropológico en 1973 todo esto es una cadena que va goteando se legaliza el aborto en Estados Unidos y lo que se legaliza en Estados Unidos tarde o pronto se irá legalizando en todos los demás países del mundo por qué Estados Unidos opta decididamente por el control poblacional también uno que tenga un poco de visión geopolítica que también me parece una palabra muy difícil pero es simplemente darse cuenta de los movimientos que hay en el mundo que es lo que hace Estados Unidos ir colonizando o a base de tratados moni moni o a base de guerras cuando le interesa algo en un país provoca una guerra ¿para qué? pues para utilizar los recursos que hay en ese país para llevarse los recursos explotar esos recursos de los países pobres y para controlar más eficazmente a esos países para limitar la contaminación para frenar el flujo migratorio para todo eso sobra gente sobra gente y entonces hay que fomentar políticas donde estén presentes siempre los derechos de planificación familiar de reproducción etcétera evidentemente Estados Unidos colabora económicamente con las grandes organizaciones mundiales la organización mundial de la salud la UNICEF la ONU para que desarrollen políticas de control nos estamos dando cuenta de por donde va la cosa todo es poder todo es dinero el que tiene el poder manda el que tiene el poder hace las cosas a su gusto y para su beneficio es una revolución como va a ser una revolución todo esto plantean como revolución el derecho a abortar el feminismo pero como puede ser una revolución si es pagado si es subvencionado las revoluciones empiezan siempre desde la base cuando viene de arriba a abajo significa que te están lavando el cerebro te están regando con millones millones o billones de dólares te están tapando la boca y te están haciendo bailar al son que ellos tocan porque el aborto no se ha legalizado porque hubieran muchísimas manifestaciones que pidieran como algo necesario para la humanidad el aborto sino que han ido haciendo propaganda todo subvencionado todo pagado todo siempre regado con muchos millones de euros para crear una especie de de movimientos de ideologías que al final acabaran cubriendo todo el panorama social y acabaran haciéndonos creer que todo eso es más moderno que todo eso es más progresista que todo eso es inevitablemente lo que tiene que suceder hasta aquí la cuestión del aborto ahora me meto con la historia del feminismo desde hace varios siglos las mujeres se han ido asociando mujeres valientes mujeres que pensaban muy bien y que estaban bien formadas y que se daban cuenta de la realidad de las mujeres en la injusticia que sufrían en su infravaloración respecto del hombre y se han hecho revoluciones liberales a pequeña escala las mujeres en Estados Unidos Inglaterra Francia para reclamar que reclamaban reclamaban el voto femenino por eso ellas no se llamaban feministas se llamaban sufragistas pedían acceder al sufragio universal poder decidir lo mismo que decidan los hombres y poder también ser receptoras de voto poder votar y ser votadas pedían acceder a los estudios entrar en la universidad pedían heredar tener derecho a heredar como hacen los varones siempre se quedaban fuera entonces todo esto son demandas justas demandas igualitarias que creo que hoy nadie puede poner en tela de juicio también se trata de juzgar las cosas en su contexto que ahora todo esto nos parece muy bien pero en otros tiempos pues quizá no lo veríamos de la misma manera ¿Cuándo empieza la perversión del feminismo? Federico Engels alemán socio intelectual de Marx que es el padre de la izquierda moderna tiene un libro que se llama Origen de la familia la propiedad privada y el estado es de 1884 y en este libro extraigo varios párrafos y dice así hace un estudio en unos capítulos un estudio sobre el origen de la familia de la institución familiar y lo primero era la poligamia y dice luego vinimos a la monogamia en sociedades un poco ya más en definitiva más abocadas a una mejor producción a una rentabilización de los materiales que tenemos entonces la monogamia es un contrato puramente de origen y de naturaleza el ser humano es polígamo esa es su teoría y dice por tanto la monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como una reconciliación entre el hombre y la mujer y menos aún como la forma más elevada de matrimonio por el contrario entra en escena bajo la forma del esclavizamiento de un sexo por el otro como la proclamación de un conflicto entre los sexos desconocido hasta entonces en la prehistoria y continúa la primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de hijos es decir todas las teorías marxistas de la lucha de clases tiene cuestión económica cuestión social pues todo esto entra de lleno en el plano familiar y entonces resulta que ya no hay clases que son géneros empieza el género son géneros es el hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre es una cuestión definitiva económica pero aplicada a la realidad de matrimonio y dice hoy puedo añadir que el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia y la primera opresión de clases con la del sexo femenino por el masculino y termino la economía doméstica se convertirá en un asunto social el cuidado y la educación de los hijos también la sociedad cuidará con el mismo esmero de todos los hijos sean legítimos o naturales así desaparecerá el temor a las consecuencias que es hoy el más importante motivo social que impide a una joven soltera entregarse libremente al hombre a quien ama ¿cuáles son las consecuencias estas que podría haber añadido son desagradables y funestas? pues que al tener un hijo pues estás atada de por vida a tu hijo y por tanto a la familia a la institución matrimonial etc. Libertad esto en 1884 el hombre es el burgués la mujer es la proletaria recordemos para simplificar un poco el marxismo las teorías marxistas y digamos un poco aquí en la realidad de nuestro país eran tres frentes a los que tenían que atacar que tenían que destruir la monarquía la burguesía y la iglesia la monarquía porque hay que hay que descabezar el gobierno porque si no no podemos hacer un gobierno nuevo y no puede ser con trapicheos de ahora me uno con este me junto con el otro tiene que ser una cosa nueva absolutamente y los que están tienen que desaparecer es revolución eso sí a la burguesía porque es la casta llena de privilegios que consiste en eso en defender sus privilegios y sus beneficios enfrente de los pobrecitos trabajadores que están toda la vida ahí sin poder subir socialmente y evidentemente la iglesia porque la iglesia es esto el opio del pueblo la religión las creencias nunca puedes provocar una revolución en un pueblo que tiene una moral y que tiene unos principios te tienes que cargar los principios entonces luego puedes acudirlos a que reduce esto en el ámbito de la familia a que es una lucha de clases pero entre el hombre y la mujer curiosamente si se ve un poco la historia de la revolución rusa todo esto esas teorías marxistas quedan ya definitivamente puestas sobre el mantel en la revolución de 1917 la revolución comunista en Rusia que mataron a los zares que se lo cargaron todo las iglesias y edificaron un nuevo orden social en el que la mujer siguió estando atada a su casa a la cocina y a los hijos para ella no cambió absolutamente nada nada en 1949 Simone de Beauvoir francesa entramos ya en toda esta corriente de filosofía europea su libro El segundo sexo sexo femenino inmortaliza una frase que calará en la militancia feminista no se nace mujer se llega a ser mujer ¿qué implica esto? pues que aparece el feminismo de género no hay nada natural en la condición de la mujer no me hables de biologías no me hables de cosas naturales que yo soy mujer es evidente que tú eres mujer no, no no me hables de esto no tienen nada que ver la mujer llega a ser la mujer se construye es la sociedad la que hace la mujer que es el segundo sexo es el sexo oprimido por el patriarcado 1970 Kate Millet Estados Unidos libro Política sexual Política sexual Otra frase lapidaria lo personal es político esto lo ha desarrollado pues mucho mejor don Juan Antonio Rech hace un momento fue uno de los eslóganes más característicos del movimiento feminista en los años 60 y 70 es una declaración de liberación las cosas hay que pensarlas muy bien lo personal es político si lo personal lo íntimo lo que forma parte de tu vida en cosas de tu sexualidad por ejemplo tú lo haces político lo estás haciendo público y lo estás poniendo en manos de otros es eso liberación o es eso atarte de otra manera es eso que te controlen en definitiva al difuminar la frontera que separa lo personal de lo público resulta que lo privado lo íntimo queda expuesto a la intromisión de la política y hay que preguntarse desde cuando la política se entromete en mi vida sexual en mi vida íntima pues ahora el feminismo defiende esto estamos en el año 1970 hoy en día se asume tranquilamente porque son los políticos los que elaboran los planes educativos para la sexualidad para la formación de la sexualidad porque si la formación la enseñanza sexual fuera simplemente esto pues la biología las enfermedades de transmisión sexual hasta esto llegamos por lo menos en mis tiempos ya hace unos 20 años o 25 pero también incorporan elementos morales como el género como un adoctrinamiento para los menores y esto ¿por qué lo hacen? porque lo pueden hacer con los adultos no lo pueden hacer porque no pueden entrar en tu casa que es privada por eso las izquierdas tienen que llevar adelante estas ideologías tumbándolo privado y haciéndolo todo nacionalizándolo pero en tu casa no pueden entrar porque tú les dirás no o aunque no sepas de qué va no me interesa yo con la política no quiero pero van a meterse donde sí que pueden que es en los colegios y es en los niños y eso también es perverso aquí en España no tengo noticia tampoco me he dedicado a investigar mucho pero en países en otros países en Latinoamérica sí que ya se ha visto y he visto fotografías que a niños de cinco años en las escuelas los visten de niñas y a niñas los visten de niños para que aprendan a ver lo que es el género y cómo se puede cambiar y cómo ponerse en la piel de otro y los padres son conscientes los padres lo conscienten saben los padres que les están pisando el callo las opciones sexuales de una minoría han pasado a ser una cuestión de política y por tanto una cuestión que te la tragas quieras o no ejemplo bandera del arco iris que por cierto no sé cómo los creyentes nos hemos dejado usurpar que la bandera sale en el génesis el arco iris es el signo de la alianza primigenia de Dios con la humanidad después del diluvio pero ah lo han cogido los en fin los LGTBI y entonces la han hecho su bandera y te la encuentras en los ayuntamientos te la encuentras en las instituciones te la encuentras en la presidencia te la encuentras en todas partes es una bandera política y sexual al mismo tiempo lo sexual es político esto ya lo tenemos es decir son libritos que aparecen por ahí de gente que le da por discurrir y a veces discurre demasiado o discurre con una botella de ginebra en la mano a veces a ver lo que pasa pero la cuestión es que esto cala esto lo llevan adelante con mucho dinero por detrás y esto es lo que tenemos ahora hoy en día y que nadie se atreve a discutir años 80 Monique Monique Wittig filósofa francesa del feminismo radical en unos ensayos que ya publica no en un libro concretamente ya dice así la mujer no existe la mujer no existe la mujer es un hecho artificial con el cual los hombres dominan a lo que llaman las mujeres como puedes dominar algo poniéndole nombre en la creación como el hombre someted la tierra y dominadla el hombre puso nombre a todos los animales es la manera de dominar es decir de controlar pues la mujer no existe y como no existe ya no nos pueden controlar lo malo es que si la mujer no existe cualquiera puede ser mujer cualquiera puede ser mujer y los gobiernos se lo creen porque hacen leyes que facilitan la elección arbitraria de género ejemplos de cambios de género esto ya podríamos hacer una conferencia a base de chistes pero no es no sería justo tampoco porque estamos hablando de personas y muchas personas que sufren esto en sus propias carnes pero también hablamos de absolutas chirigotadas personas que se han cambiado de género cambiado su sexo en el carnet de identidad para jubilarse antes y se han jubilado antes a la edad de las mujeres aun apareciendo en el carnet de identidad la foto de un hombre porque no se ha modificado nada simplemente pues yo me llamo Juan pues ahora me llamo Juanita y eso sucede y sucede pues lo de bueno hemos tenido a Miss España 2015 o 16 una transexual pues no pasa nada es Miss seguro que es Miss pues con toda la apariencia sí aunque biológicamente pues tengamos que decir que nació hombre y cuando dentro de 300 años encuentran su momia pues a no ser que se haya criogenizado o alguna cosa así pues entonces harán un estudio genético de ADN y dirán esto era un hombre bueno el deporte que tenemos ahora en el deporte pues todo todo un transbase de testosterona al ámbito femenino y pues tenemos muchas muchísimos casos y ahí se van multiplicando cada vez más en que los hombres que no ganaban nada no conocieron no conocieron un podio en su vida mientras iban de hombres ahora que se han transmutado a mujeres pero resulta que lo ganan todo porque compiten en la categoría de mujeres pues eso y muchísimos ejemplos que se pueden ver en 1990 Judith Butler que es la pensadora feminista que podemos decir actualmente viva más importante su obra el libro el género en disputa ella dice el sexo siempre fue género abundando más en esto o sea que no nos importa el sexo el sexo es lo natural lo biológico la sexualidad ahora lo relevante es el género aquello que el comportamiento sexual humano tiene de cultural el género lo puedo determinar a través de mi autopercepción yo me autopercibo hombre si coincide con lo que tengo dentro bien y si no pues también que me autopercibo mujer pues estupendo es una cosa rara está hablando un fraile y diga yo soy mujer pero cosas raras se están viendo y se verán más en ese sentido pues si el cuerpo no acompaña pues que se puede hacer con el cuerpo lo único que se puede hacer es violentarlo a base de cirugías a base de inyecciones a base de botox a base de hormonas es decir el cuerpo ha dejado de ser lo importante en el 2000 manifiesto contrasexual y esto ya es el recochineo de todo esto es digamos de las últimas cosas que ya una profesora Beatriz Preciado que ejerce en Francia publicó el manifiesto contrasexual y dice que es la contrasexualidad nos dijeron que el órgano sexual era el órgano reproductivo y nos privaron del goce del resto del cuerpo todo centrado en los genitales y el resto del cuerpo que pasa por tanto reniego de la sexualidad antes del género ahora ya la sexualidad fuera totalmente y dice los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres sino como cuerpos hablantes se tira por la borda siglos y siglos de pensamiento y de filosofía que si animal racional nada somos cuerpos hablantes cuerpos hablantes eso es y entonces reconocen a los otros como cuerpos hablantes se reconocen a sí mismos la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes así como a todas las posiciones de enunciación en cuanto sujetos que la historia ha determinado como masculinas femeninas o perversas es decir Anchas Castilla yo no me he metido evidentemente en Tinder porque no necesito encontrar a nadie que me alegre la vida ya lo encontré y entonces me han dicho y he leído que hay cuando una entra es una no sabría definirlo tampoco es una aplicación para para tener citas no o para encontrar novio no sé para encontrarse con gente te tienes que definir eres hombre o mujer pero hay más de 30 definiciones posibles que uno con la que uno se puede presentar más de 30 definiciones posibles y hay quien defiende que puede haber más de 100 imagínense todas las categorías y las formas posibles que una persona puede ser me gusta el género contrario rechazo el género contrario me gusta a veces me gusta los domingos por la mañana pero los lunes no me gusta ser ambivalente me gusta a veces uno a veces lo otro a veces yo cambio o a veces me mantengo tengo medio mes en masculino medio mes en femenino es decir todo lo que se puedan imaginar parece fruto de una mente perversa totalmente degenerada pero yo no lo he dicho no digo lo que pienso y continúa los principios de la sociedad contrasexual cuáles son los principios bueno en el libro este es que hiere la sensibilidad porque dice claro si dejamos de tenerlo todo centralizado en los genitales porque yo no puedo sentir placer con un brazo y entonces hay toda una especie de de aprendizaje de masturbarse el brazo de sentir placer con el brazo es decir principios de la sociedad contrasexual artículo primero la sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculino y femenino correspondientes a las categorías biológicas del carné de identidad así como de todos los formularios administrativos y legales de carácter estatal artículo 2 para evitar la reapropiación de los cuerpos como femenino masculino a ti te lo han quitado pero tú puedes tener la tendencia a recuperar lo que es tuyo entonces cada cuerpo porque somos cuerpos parlantes llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de género sea cual fuese la lengua empleada y dice en un primer momento y con el fin de desestabilizar el sistema heterocentrado es posible elegir un nombre del sexo opuesto o utilizar alternativamente un nombre masculino y un nombre femenino y luego solamente para que vean la la burrada por no decir cosas peores y lo siento por la sensibilidad de los que están presentes porque hay personas muy jóvenes porque religiosos y religiosas y porque bueno pero creo que sería pecar de ingenuos y creo que la ingenuidad es pecado porque el señor nos manda ser astutos y para no ser ingenuos hay que saberlo todo artículo 4 resexualizar claro porque también hay que explicarlo un poquito se resulta que el cuerpo no nos puede definir porque nosotros estamos definidos por nuestra autopercepción lo que nosotros nos encontramos a la cara son cuerpos y lo que nosotros nos encontramos nosotros mismos es un cuerpo como hacer que desaparezca toda distinción entre lo masculino y lo femenino cual es el punto que nos iguala a hombres y mujeres se lo pueden imaginar artículo 4 resexualizar el ano una zona del cuerpo excluida de las prácticas heterocentradas considerada como la más sucia y la más abyecta como centro contrasexual universal porque es que como igualas a un hombre y una mujer pero los tienes que poner de espaldas entonces encuentras lo mismo en un hombre y una mujer a no ser que tengan la malísima idea de volverse de cara entonces se descubre el pastel es decir esto es lo que hay ante esto que podemos pensar primero el papel lo aguanta todo el papel lo aguanta todo tú coges un papel imprimes lo que te da la gana y puede ser una maravillosa obra de arte literaria o puede ser una charlotada como la que estamos viendo pero eso no es lo peor cada uno hace lo que quiere con sus papeles lo peor es que hay gente que lo lee y se lo cree que lo defiende y que lo instaura como algo obligatorio en eso estamos me cachis la mar si no he empezado bueno en todo esto donde está el amor hay que preguntarse donde está el amor en todo esto no lo ha citado nadie el amor y si los cristianos no podemos convencer al mundo de que el amor es lo mejor entonces estamos perdidos pues tengo que correr lo siento que dice la iglesia católica yo creo que es la santa sede la primera como institución que denuncia públicamente la ideología de género como una ideología peligrosa y deshumanizante en el año 1997 aparece un libro del cardenal Ratzinger actual papa y mérito Benedicto XVI en realidad es una entrevista que le hace Peter Seawalt es la sal de la tierra título del libro y dice el ser humano tiene que hacerse a sí mismo según lo que él quiera solo desde ese modo será libre y liberado esa es la teoría que hay en el mundo todo esto en el fondo dice disimula una insurrección del hombre contra los límites que lleva consigo como ser biológico se opone en último extremo a ser criatura el ser humano tiene que ser su propio creador la versión moderna de aquel seréis como dioses el ser humano tiene que ser como dios es la única manera de poder hacerse a sí mismo en el año 2000 documento familia matrimonio y uniones de hecho del pontificio consejo para la familia habla ya de esto Benedicto XVI tiene un pontificado en el que intenta evangelizar la cultura batalla cultural el atrio de los gentiles y reivindica la verdad natural y sobrenatural en 2015 laudato si la aceptación del propio cuerpo es necesaria para acoger y aceptar al mundo entero como un don la lógica del dominio sobre el propio cuerpo se convierte en una lógica sutil de dominación sobre la creación a Moris Letizia en el 2016 surge como desafío diversas formas de una ideología genéricamente llamada el gender que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer una sociedad sin diferencias de sexo que vacía el fundamento antropológico de la familia es decir ahí está el magisterio de la iglesia ideología cuál es la función de la ideología formar la subjetividad humana en correspondencia con los esquemas ideales que deben normativizar el comportamiento socialmente significativo de grupos clases y comunidades históricas de seres humanos lo voy a clarificar en palabras de un eminente comunista como es Rubén Zardoya que es profesor de la Universidad de La Habana y es uno de los pensadores marxistas ideología es poder poder espiritual y poder material poder configurar el universo mental de los hombres y mujeres modelar sus esquemas de pensamiento organizar su actividad psíquica con arreglo a determinados fines establecer los límites de la experiencia e incluso de la percepción conferir sentido a las nociones del bien y del mal lo bello y lo feo lo legal y lo ilegal ¿cómo era esa novela de George Orwell? en la que todo se subvierte en la que el poder acaba controlando hasta el lenguaje y la percepción de todas las cosas para que lo feo sea hermoso para que lo malo sea bueno para que es decir tengo que correr ya voy ya voy entonces eso ¿qué es la ideología de género? un matrimonio mal avenido porque es un matrimonio por interés es un matrimonio que está hecho por dinero porque si no hay dinero esto nunca hubiera tirado adelante conjunto de ideas teorías sin base científica con fines políticos autoritarios que intentan desarrollar la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla exclusivamente desde la cultura definición muy breve me gustaría leer a Daniel en el libro del antiguo testamento en su capítulo primero pero no puedo leerlo quedaría mucho más claro ¿qué le pasa a Daniel? Daniel es un joven hebreo Nabucodonosor rey de Babilonia asedia Jerusalén la ataca y la vence y se lleva a los israelitas deportados a Babilonia y escoge a unos cuantos jóvenes listos inteligentes bien parecidos ¿para qué? para educarlos enseñarles la lengua caldea vestirlos como visten los grandes dignatarios comer de la mesa del rey y Daniel Sidrak Misak y Abdenago dicen no y al final resulta que sin comer de lo que les daba el rey comiendo legumbres sin hacer todo lo que les propusieron se presionaron al tal rey y eran más inteligentes que los demás ¿qué significa hocicar ante todo esto? que te enseñen otra lengua otra manera de hablar para que seas un Babilonio ¿cuál es la lucha? no es la lucha de clases es la lucha de Babilonia contra Jerusalén es la lucha del poder de las tinieblas contra el de la luz y esto está desde el primer momento de la Biblia hasta el Apocalipsis los habitantes de Babilonia son los siervos de la bestia ¿y de qué se trata esto? por ejemplo del lenguaje de la manera de comer de la manera de vestir ¿por qué? porque si no eres un raro te quedas fuera ya no es aborto no es aborto es interrupción voluntaria del embarazo esto es un derecho te da derechos a ti te hace creer ya no es guerra de sexos es empoderamiento femenino ya no es promiscuidad hablamos de revolución sexual no es eutanasia es muerte digna con el cambio con el cambio de lenguaje estamos cambiando el paradigma de la sociedad del pensamiento termino estar contra la ideología de género no es estar contra las personas es estar contra una problemática que nos hace menos libres ¿qué libertad nos trae la ideología de género? libertad de expresión no, tienes que cuidar mucho lo que estás diciendo yo no tengo ningún miedo yo temo por los organizadores de estas conferencias porque se la pueden censurar esta conferencia porque estoy hablando en contra de una cosa que todo el mundo dice que no solamente es legal sino que es buena y que es delito estar en contra y los que quieren hablar y quieren decir las cosas claras se les censura esto me produce a mí personalmente mucha indignación porque ahora tenemos el feminismo de quinta generación el comunismo de quinta generación pero también tenemos la inquisición de quinta generación y a los dominicos no nos han dicho nada no nos han llamado teníamos mucha experiencia que aportar nada pues eso los youtubers los influencers saben que si dicen cierto tipo de palabras o si tocan ciertos temas les cancelan el vídeo somos más libres quien lo diría libertad de expresión libertad religiosa por supuesto que no ante la ley no cuentan las creencias religiosas sino las creencias ideológicas yo estoy denunciado por una humilía los centros pastorales como el de don Juan Antonio Rech en la diócesis complutense como se llama Alcalá de Henares también fue puesto en tela de juicio y fue denunciado los famosos la pareja de homosexuales que quería casarse y va a un cristiano evangélico pastelero para que le hagan el pastel de bodas sabiendo que le va a decir que no y la denunciaron por no querer hacer el pastel es decir hay casos en todo el mundo que son hay libertad económica no no somos dueños de nuestras empresas te imponen la paridad de género te imponen cierta manera hay países en los que tienes que poner productos masculinos femeninos y de género neutro y si no es así te cierran la tienda libertad política por supuesto que no libertad educativa anda estamos en medio de una lucha por el poder global se van controlando cada vez más las ideas son entidades supranacionales con una agenda global Rockefeller Soros la masonería quien sabe quienes son son elementos siempre exteriores lo siento ya sé que esto pero la verdad es que me has empezado un poco más tarde de lo que tocaba pues ya me queda un párrafo me queda un párrafo que es lo que se pretende derribar desde la ideología de género primero he dicho que el comunismo intentaba derribar la monarquía la burguesía la iglesia pues lo mismo trasladado pues a todo lo que se oponga al género en primer lugar las identidades nacionales si queremos controlar el mundo sobran las independencias sobran los nacionalismos no conviene que la lealtad sea hacia la patria sino hacia la ideología una lesbiana se siente más cerca de una lesbiana de Chile que de una que no es lesbiana española las ideologías amplían más el horizonte y por tanto pues se controla mucho mejor un estado un país una sociedad la familia hay que tirarla porque es el reducto burgués es el parapeto que a ti te puede preservar de toda esta ideología y por tanto hay que tirarlo también la familia lo aguanta todo cuando hay guerras cuando hay revoluciones cuando hay problemas económicos donde te refugias es la familia siempre ojo ojo que hasta ahora no he dicho ninguna teoría religiosa he citado un poco la doctrina de la iglesia pero todo esto no religioso todo esto es de sentido común es de reflexión política sociológica como queramos llamarle y también religiosa la maternidad tiene un papel fundamental en la socialización de los hijos las madres no sabemos lo que las madres le ahorran a los jueces a las cárceles a los estados en las cárceles a los policías cuando una madre acoge a su hijo en su casa una persona que no tiene ese refugio es una persona que puede llegar a hacer cualquier barbaridad y las madres son un parapeto contra esto y por supuesto el cristianismo hay que tumbarlo los cristianos siempre serán perseguidos está en nuestro ADN pero nos pueden perseguir por ser unos imbéciles o nos pueden perseguir por vivir en la verdad todo lo que está sufriendo la iglesia con el abuso a menores etcétera en parte es porque la iglesia no lo ha hecho bien y hay que reconocerlo a veces se actúa más como una mafia las mafias protegen a los suyos pero la iglesia no puede ser una mafia ante una realidad de pecado no digo yo de delito pero en tener el pecado lo que hay que hacer no es esconder al pecador ni cambiarlo de sitio hay que decir hay que ponerlo enfrente de su pecado para que se arrepienta y ponerlo enfrente del daño del mal que ha causado y eso pues fin no significa que echar a perder a una persona significa que quizá ganes a esa persona la recuperes y también recuperas otras cosas en fin la iglesia siempre estará y siempre será el parapeto contra todas las ideologías porque tiene unos principios que no pueden cambiar son los principios revelados son los principios de la fe si se aniquila todo esto estados naciones familia cristianismo es un rebaño la humanidad es un rebaño absoluto que tenemos que hacer ejercitar el músculo crítico siempre como cristianos como creyentes y ya está la iglesia nos pide que sepamos razonar nuestra fe que estemos en el mundo que sepamos identificar los males y los bienes que hay en el mundo y sepamos aprovecharlos para el bien razonado con inteligencia la sociedad nos pide porque nos persiguen a los cristianos pues porque hay mal evidentemente pero también porque los cristianos decimos que tenemos un mensaje que puede quitar todos los males del mundo y es cierto y vienen detrás de nosotros para ver si es cierto pero a veces nosotros no sabemos darlo a conocer de la mejor manera y por supuesto porque hay muchas personas que viven con un interrogante estamos hablando de ideología de género viven con un interrogante muy sincero sobre su vida y sufren y como iglesia hacemos lo que Cristo acoger perdonar sin prejuicios ofrecer una palabra de salvación ya está gracias por escucharme perdón abrimos el turno abrimos el turno de ruegos y preguntas una de ellas es una pregunta que es una afirmación que dice aquí en Bilbao está prohibido manifestarse en los abortorios la pregunta es otra ¿cómo defender las figuras del padre y la madre frente a la ideología de género? ¿cómo defender al padre y la madre frente a la ideología de género? bueno pues son los padres y madres los que se tienen que defender todo esto va avanzando porque las familias se desestructuran si ante el avance de estas ideologías ante gente que proponga todo esto ante gobiernos que van facilitando y van obligando imponiendo la ideología de género los padres las familias se plantan y dicen hasta aquí hemos llegado pero entonces esto no iría adelante entonces la ideología de género las ideologías entran ante una debilidad social la sociedad nuestra es obesa es obesa tiene demasiadas cosas y camina muy lentamente sin ningún sin ninguna motivación para levantarse y protestar porque precisamente por esto porque nos han regado con dólares nos regan con subvenciones y luego nos plantean las cosas con una es decir detrás de todo esto hay inteligencia claro con una publicidad apabullante y entonces hay muchos que son débiles porque no piensan que son débiles porque no porque están anquilosados sociológicamente mentalmente económicamente y entonces pues no pueden responder no pueden responder a todo esto ¿cómo defender a padres y madres? son ellos los que se tienen que defender los que tienen que saber lo que es ser padre y lo que es ser madre lo que es formar una familia y lo que es saber que la familia es la célula fundamental de la sociedad y vuelvo a decir no estoy diciendo nada eclesiásticamente o católicamente estoy diciendo algo que puede ser asumido por cualquier persona tenga la creencia que tenga porque de lo contrario pasa lo que pasa es decir todo se desestructura y a ti te dicen bueno en el en uno de los últimos reales decretos del gobierno parece que ya no se decía padre y madre sino progenitor distinto masculino distinto del progenitor femenino o progenitor A distinto del progenitor B es decir perversión del lenguaje en un documento oficial te podrán poner lo que quieran pero tú tienes que tener muy claro quién eres y lo que eres y la fe nuestra fe ilumina todo esto y si no pues debería que tener un poco de sentido común porque si no acabaremos esto es decir acabarán sobrando padres y madres acabarán sobrando todo el mundo porque más allá del transhumanismo del que ha hablado un señor Juan Antonio Reix tenemos ya otra cosa ya hay otro paso dado que ahora se está experimentando no sé con qué nivel de éxito pero yo tengo un amigo mío que es científico de alto nivel y me lo estaba diciendo dice se está experimentando ya con a ver si lo recuerdo la conciencia transferida no es conciencia artificial no es hacer que una máquina pueda pensar es trasladar la conciencia de un ser humano a una máquina eso significa la abolición total de la corporalidad eso significa que la mente de una persona vive dentro de un ordenador y lo están experimentando y hay mucha gente que cree que eso será posible entonces a mí que me importa que haya padres o madres si yo dentro de un ordenador puedo ser capaz imagínese si haciendo un clic y delante de una pantalla uno ve todo el mundo estando dentro del ordenador uno puede hacer lo que quiera y puede vivir eternamente el problema es si se consideraría homicidio que alguien desenchufara el ordenador bueno no sé si ha respondido vamos ya a la última pregunta ¿qué les dirías a una pareja de gays o lesbianas que solicitan sus servicios para casaros para casarse por la iglesia? lo siento se ha equivocado de puerta me gustaría decir una cosa que hubiera dicho pero lo considero como una pregunta hecha al aire bueno sobre sobre todo esto de la ideología de género y sobre los homosexuales hay gente que se ha espantado porque el Papa Francisco pues ha tenido la manga muy ancha en este tema el Santo Padre en estas cuestiones no ha dicho nunca ninguna tontería a mi modo de ver desde aquel primer ¿quién soy yo para juzgar en el avión tras de un viaje en una roda de prensa ante el hecho de una pareja homosexual ¿quién soy yo para juzgar? hasta lo último o lo penúltimo que dijo una audiencia a unos padres y se nos presenta un hijo que dice que quiere cambiar de sexo y tal el Santo Padre respondió los padres tienen que apoyarlos tienen que cuidarlos tienen que acompañarlos incluso pasando por aquello que dejó caer también de bueno de un apoyo casi explícito hacia un reconocimiento civil de las parejas de hecho parejas homosexuales me parece que no ha dicho nunca nada que un cristiano no pueda suscribir por supuesto que unos padres tienen que acompañar y apoyar a sus hijos en todo momento eso no significa que estén de acuerdo con todo lo que hagan pero un hijo nunca puede sentirse despreciado puede sentirse apartado nunca dice San Pablo la carta a los adefesios maridos amados a vuestras mujeres mujeres obedecen a vuestros maridos padres no exasperéis a vuestros hijos no sea que pierdan los ánimos y una palabra maldicha un gesto desabrido puede acabar con los ánimos de las personas el Papa Francisco es argentino y Argentina es un país en el que la Iglesia Católica prácticamente no tiene ningún peso es una voz más entre otras y el Papa Francisco fue en su momento un arzobispo un sacerdote que vivió en una sociedad en la que ahora estamos entrando ya en España que es neopagana que no obedece ya ni siquiera a una mayoría de tradiciones religiosas y por tanto nos tenemos que acostumbrar a que la gente vive de otra manera y piensa de otra manera y que tenemos que hacer lo que hacía Jesucristo sin juzgar sin prejuzgar sin acusar entrando por la confianza por el cariño por el aprecio a meterse en casa de los pecadores a comer con ellos y entonces caía como un rocío las palabras de gracia mis palabras son espíritu y son vida entonces creo que tenemos que tener muy en cuenta que bueno no podemos casar homosexuales no podemos de ninguna manera no lo podemos pero reconocer que hay dos personas que se quieren eso siempre es mucho mejor que dos personas que se odian aunque los gobiernos crean que los católicos odiamos porque no estamos de acuerdo con esto tú que vas a decir a quien odio yo a quien no odio estamos aquí como testigos de un amor porque nos han amado y nosotros debemos amar ya está gracias Faisabier Catalá gracias a ustedes por su asistencia participación y paciencia gracias a los que han participado en el chat a continuación pueden seguir en la sala para la clausura de las jornadas muchas gracias gracias